bueno amigos de youtube les explicare como armar una cruz que es la parte 4 la cuarta bueno no le dare tanta explicacion voy en mal caso bueno cuando tenemos un punto en el caso cuando tenemos un punto tenemos que hacer 2 exits ya sabe 2 exits hacemos la parte frontal asi giramos que la parte blanca queda en la mano izquierda y hacemos 2 exits subo izquierda bajo derecha subo izquierda bajo derecha y ya tendremos la linea cuando tendremos la linea haremos este paso como lo que hicimos anteriormente la mano izquierda y hacemos un sexy subo izquierda bajo derecha y ya tenemos la cruz bueno ahora cuando el caso de la J bueno haremos el caso de la J cuando tenemos la J cuando tenemos esto asi o esto asi tendremos que hacer que esto se vuelva una J giramos asi como si fuera una L al revés como si fuera una L al revés bueno cuando tenemos la L al revés haremos el siguiente algoritmo como anteriormente le dije que la parte blanca tiene que ir a la mano izquierda asi y haremos el siguiente algoritmo 2 sexy subo izquierda abajo derecha subo izquierda abajo derecha y ya acomodo el blanco que estaba aqui anteriormente lo acomodo aca y ya se nos queda bueno le hare cuando tenemos la linea se lo explicare porque despues quedan con la duda cuando tenemos la linea recta ahi en mal caso bueno cuando tenemos la linea haremos el algoritmo que es igual vamos a la mano izquierda y haremos el siguiente algoritmo que es un solo paso subo izquierda abajo derecha y regresamos blanco y ya se nos queda la cruz bueno eso es todo amigo youtube espero que les haya notado comenten y si no entendieron algún paso comenten abajo y denle manito arriba like suscribanse para que asi que me motiven y subir mas videos de casos que no entiendan y bueno espero su comentario y asi tambien si tambien me enseñaran a aprender a hacer cosas nuevas y gracias